¿Qué es el mundo financierista? Existe un mundo financierista, propiamente dicho, que es el que controla la economía. Entonces, hoy lo que hemos visto es que es un cáncer ya las finanzas. Esta va a ser la demostración. Se han comido al mundo, se comieron a la economía. La economía se comió a los políticos que no existen. No perdamos el tiempo. Yo siempre, incluso en mis debates, lo digo abiertamente. La clase política se quedó en el siglo XVIII y XIX. Con discursos de Montesquieu, de Locke, separación de poderes, y no se dan cuenta todavía que no existen. Es decir, hoy hay un poder real que se llama el financiero. Que se comió a la economía. Ahorita van a ver ustedes con esto de los derivados. Por eso no los quieren quitar. Porque sería como pedirle a ese desarrollo financiero de Davos que pierdan su poder. Y obviamente no lo van a hacer. Bueno, ahí tienen ustedes cuál es la bomba. A por qué Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los verdaderos centros financieros de la anglósfera, tienen esta bomba de destrucción masiva, que así le llamó el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, que es Warren Buffett, así le llamó, Financial Weapons of Mass Destruction, es decir, bombas financieras de destrucción masiva. Y aquí tienen, vean, los derivados revolucionan las finanzas, se vuelven máquinas de hacer dinero, manejadas por modelos matemáticos, ganando grandes sumas. Incluso, de ahí viene la palabra, derivan su valor de otras divisas, acciones y seguros, como son las opciones, futuros, swaps, etc. Sus creadores son Myron Schultz y Robert Morton, curiosamente premios Nobel de Economía, para que vean lo que sirven los premios Nobel hoy en día y la economía. Por eso nosotros tenemos que crear ya premios alternativos a los Nobels. Además, recuerden, Nobel fue un belicoso, él era, en realidad fue el inventor de la dinamita, y él en un acto de compunción, pues crea los famosos premios Nobel, que realmente todos están teledirigidos, es decir, son premios Nobel que le convienen al sistema del control mundial. Por eso nosotros, primero que nada, no debemos aceptar ya esos premios. Segundo, debemos crear los nuestros propios, es decir, para nosotros, ¿quién nos está beneficiando a la periferia o a la semiperiferia? Y les voy a dar la definición del inventor de los derivados, para no estar perdiendo tiempo. Porque vean, yo llevo estudiando este modelo de los derivados, ¿qué les gusta? Desde 1995 más o menos. Y les puedo decir que hasta la fecha no los entiendo. Y puede ser que sea muy tonto, ¿no? No soy tan tonto, ¿no? Entonces, creo que algo… Y las mejores definiciones son estas. Vean, por ejemplo, la que da Schultz. Sí, porque los meten a juegos matemáticos y econometristas, y los marean. Ni ellos mismos, sus creadores, al final acaban entendiendo. Pero vean qué buena definición de Schultz. Dice, es una aspiradora gigantesca en el vacío que succiona todas las monedas del mundo. Incluso les sugiero, hay un programa de televisión pública en Estados Unidos, de PBS, en una serie que se llama Nova, que hace un programa en el año 2000, ahí les pongo la cita, fue precisamente el 8 de febrero del 2000, que se llama A One Trillion Bet, una apuesta de un trillón de dólares. Esto es un verdadero casino. Ellos mismos quienes lo inventan son entrevistados, y ahí lo dicen. Y ahí es donde da su definición famosa Schultz. Y vean lo mejor, el secreto absoluto. Ni los propios inversionistas podían saber la forma en que se movían sus capitales. Nada más les entregaban 40, 30 o 20% de dividendos o de tasas de interés o de ganancias al año. La ecuación famosa de Black Schultz, gana sumas en segundos por medio de supercomputadoras. Y esto es fundamental que lo entiendan. Ahorita vamos a entrar a los supercomputadoras. Funciona los primeros años, pero luego, a partir de la crisis rusa en 1998, entra en severos problemas. Y ahí es donde quiebra la famosa correduría, que tenía a varios premios Nobel de economía, que se llama, bueno, se llamaba porque quebró, tuvo que ser rescatada por el gobierno, porque si no, como es una pirámide de papel, y además este papel es virtual, si quitan uno de los ladrillos se derrumba toda. Por eso tienen que rescatarlos a cada rato. Entonces lo que hacen es quitar a uno de vez en cuando, como hicieron con Lehman Brothers hace tres años, este año seguramente van a quitar a una, quizás una de las filiales de Bank of America, Citigroup está totalmente quebrada, se los digo a aquellos que tengan sus cuentas para que se vayan preparando, ahorita van a ver datos de la Reserva Federal, no tengo nada contra Citigroup, yo en México tengo mi cuenta ahí también, pero ¿a dónde me voy? No crean que tenemos tanta banca nacional para irnos, han absorbido la banca, las bancas nacionales, por eso nosotros tenemos que pensar en la poscrisis, tenemos que pensar en sistemas de crédito entre nosotros, tenemos que crear nuestras propias bancas, quizás de barriadas, yo no sé, ahí es donde entra la creatividad, nadie mejor que ustedes lo puede conocer. Entonces, ahí tienen ustedes, y esta es la realidad del planeta, tienen ustedes la economía real, aquí la tienen, esa es la economía real, el PIB mundial son 63 millones de millones, en inglés son trillones, a mí muchas veces me critican, porque no lo digo en castizo, millones, porque nunca los vamos a atender, porque andamos partiendo el PIB, mejor se las dejamos a la realidad inglesa, 63, ¿sí había desde aquí? Sí, 63 trillones, pero luego vean aquí, estos son los derivados nada más de divisas, divisas, de divisas, 955 trillones, sumados de 601 trillones, que son los derivados que se manejan over the counter, sobre el mostrador, ni siquiera pasan por la bolsa, son entre ellos, son transacciones que hacen los mismos bancos. Sumen estos dos, estamos hablando de 1.4, cuatrillones, estamos hablando de 20 veces más que el PIB mundial, ¿cómo van? Ese es el grave problema del mundo, ese es el cáncer, ¿cómo van a ser para acoplarse la economía con las finanzas? Porque ya las finanzas devoraron la economía, sí, pero cuando pierden, ellos sacan el dinero de acá, por eso los rescates no vienen de los derivados, los rescates vienen de la economía, y por eso el mundo está al borde de una depresión global. Y luego tienen el valor de las acciones y bonos en el mundo, son de 87. Bueno, vean, yo esta gráfica la había hecho hace más o menos 5 años, si no me equivoco. En ese momento habían 516 trillones de derivados, vean a cuánto ya ha pasado. Es decir, se han triplicado en 5. Es decir, en lugar de disminuir, siguen creando más masa monetaria. Luego, ¿qué ha pasado? Ustedes saben, eso es lo interesante, en ese momento habían 100 trillones de dólares, el valor de acciones y bonos en los mercados. Van a decir, bueno, ¿y cómo es que acabaron en el 87? Esa es la pérdida. Son estos, los 13 trillones de dólares que se han perdido, y ahorita van a perder eso con los más. Ustedes van, seguramente cuando veamos otra vez la cifra de acciones y bonos, van a ver que van a valer menos. ¿Por qué? Porque se los están comiendo para ir a pagar los faltantes de este dinero piramidal que es estratosférico. En ese momento habían 50 trillones de pico mundial, y esta es la masa monetaria, 15 trillones, que ya no saben cómo imprimir más billetes. Ese es el famoso, que le llaman el efecto Bernanke, que hizo el de la Reserva Federal, una cosa que se llama en inglés quantitative easing, que quiere decir impresión masiva de billetes, facilitación cuantitativa. Crearon 500 mil millones de dólares, no funcionaron, volvieron a hacer el quantitative easing 2, otros 500 mil no funcionaron, ahorita están pensando en otros, y nunca van a funcionar, porque no hay manera, matemáticamente es iluso creer que van a rellenar. Por eso hay que cambiar totalmente el sistema, no hay de otra. Esto le sigue conveniendo a Estados Unidos y a Gran Bretaña, pero todo tiene su límite, porque ya les empezó a comer a sus propias economías, y ya tienen revueltas sociales que antes no se veían. Por ejemplo, lo de los ocupantes de Wall Street. Vean, estos son los famosos, por lo menos para que sepan de qué nos vamos a morir, es importante saber, financieramente hablando. Estos son los famosos CDS, o Credit Default Swaps. Vean, lo más sencillo se los digo, porque no es sencillo obviamente explicarlo, ni los financieros lo entienden, se los digo abiertamente, son seguros que apuestan contra la desgracia ajena, así de sencillo. Ya apuestan cómo van a quebrar los países. Vean, por ejemplo, Goldman Sachs se mete a las cuentas de Grecia, esa es la realidad de la crisis griega, el verdadero caballo de Troya del siglo XXI es Goldman Sachs, se le mete a las cuentas griegas estudian toda su contabilidad, sus presupuestos, etcétera, y al final de cuentas dicen, es que sí, está muy bien, y es como entran al euro. Y al entrar al euro, pues tienen las mejores calificaciones de estas incalificables y descalificadas calificadoras, que son Standard & Poor's, que son Fitch, que son Moody's, y luego pasan los años y dicen, no, siempre no, está en pésimas condiciones Grecia, y empieza Goldman Sachs a apostar por la quiebra de Grecia, a quien había servido, y a quien habían contratado, con estos Credit Default Swaps, que son los que están causando estragos hoy con el euro. Este es el verdadero, y vean la manera exponencial en la que han subido. Ustedes se dan cuenta, a partir de la caída de la Unión Soviética, porque esto también, desde el punto de vista geopolítico, es importante que lo entiendan. El neoliberalismo global no se da en el vacío, se da cuando se disuelve la URSS, porque había una ideología competitiva, ya no existe, entramos a la unipolaridad, y Estados Unidos, pues adopta el modelo que más le importa, que más le interesa, y con el que controla el mundo. Y es precisamente, y es precisamente este modelo de los derivados. Y vean ustedes, a partir del 2001, fecha de la disolución de la URSS, fecha que entra el modelo de la globalización desregulada, es decir, que no tiene vigilancia ni de gobiernos, ni de los ciudadanos, y le entregan el poder totalmente a los banqueros, incluso hay un acuerdo, no crean que son teorías de conspiración o algo así, está escrito en el New York Times, cómo Clinton lo adopta a Wall Street, siempre y cuando él aceptase el juego de los derivados. Ahí traigo la bibliografía para que ustedes la consulten. Y vean cómo en forma exponencial va subiendo. Y llega aquí a su pico en el 2008. Obviamente ahorita está un poco más. Vean la cantidad, 60 trillones de dólares. Vean aquí, aquí ponen 62, más reciente. Estamos hablando del equivalente del PIB mundial. Si ustedes me preguntan, desde que yo empecé a estudiar esto, obviamente con una visión más geopolítica, ¿qué ha sucedido? Bueno, ahorita ya se exacerbaron estos intercambios. ¿Por qué razón? Porque ahora existen las famosas supercomputadoras. Y existe esto que se llama high frequency traders, es decir, los mercaderes de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Donde se hacen las operaciones instantáneamente, ya están preprogramadas, ya tienen sus algoritmos. Por ejemplo, vamos a quebrar, bueno, no quiero decir Colombia, pues no quiero que quiebren, vamos a quebrar a México, porque ven que soy un poco masoquista. Vamos a quebrar a México, y ya lo tienen preprogramado, y en el momento, con todos sus algoritmos. Y luego entran a las supercomputadoras, les digo rápidamente que es una supercomputadora. Son del tamaño de un estadio de fútbol. Son varias computadoras, y hay un mariscal central que gobierna a todas. Imagínense todos los archivos de programación que tienen. ¿Creen ustedes que un pobre agente de bolsa puede competir con una supercomputadora? Imposible. Lo hacen papilla en número, y además hacen miles de operaciones al día. Y ahí es donde ganan. Por eso se le llama high frequency threat. Incluso hubo, no sé si ustedes se dieron cuenta, que se les cayó el sistema, hace, si no me equivoco, hace un año en mayo, se les cayó precisamente porque hubo una cosa, se llama flash crash, así le llamaron en inglés. Entonces, fue tal la velocidad de intercambio que hubo, que se cayó el sistema. Les digo, en la clasificación de supercomputadoras del mundo, obviamente hay para mil, tiene muchos objetivos. Los que están en la bolsa lo usan para ello. Hoy la más rápida del mundo, la tienen dos, China y Japón, aunque en su mayoría las tiene Estados Unidos. 50% de las más o menos de las supercomputadoras son de Estados Unidos y luego vendría el G7. En América Latina, les doy una buena noticia, nada más que no lo usa para cuestiones bursátiles. La única que tiene dos supercomputadoras es Brasil. Tiene una que está en el lugar 34, no me hagan mucho caso, y otra que está en el ciento y pico. Pero los demás no existimos. Y vean ustedes en el 2008 cómo ha aumentado Estados Unidos solo, vean cómo está manejando. Casi el 60% de la actividad bursátil hoy está hecha por los high frequency trades. Y esto desgraciadamente no se sabe mucho. La alta tecnología la están usando ¿para qué propósitos? De control financiero mundial. Ya tienen ustedes los nueve bancos que controlan al mundo, que controlan el mundo de los derivados. Uno es Goldman Sachs, obviamente, luego viene JP Morgan Chase, luego lleva Morgan Stanley, Deutsche Bank, ahí está de empleado Alan Grispan, el anterior gobernador del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, UBS, el Banco Suizo, Credit Suisse, Bank of America, Citigroup y la británica Barclays. Son los que manejan los derivados globales. Y ahí tienen ustedes, no les voy a leer a todos porque se van a marear, pero nada más vean ustedes la comparación entre el 2007 y el 2011, son fechas recientes. Vean cómo han pasado, nada más JP Morgan Chase tenía de activos 1.4 trillones y en derivados manejaba 80 trillones. Recuerden que el PIB mundial anda en 60 y pico trillones. Vean ahora cuántos tiene, después del rescate bancario, vean cómo anda. Tienen más o menos la misma cifra y de activos tiene mucho más, tiene 2.3, pero vean la proporción y así se dan prácticamente todos. Vean los 10 principales, JP Morgan, americana, Bank of America, también de Estados Unidos, Morgan Stanley de Estados Unidos, Citigroup, Goldman Sachs, los dos de Estados Unidos, HBS, que es británico, pero es su división. Wells Fargo, Bank of New York, todas estadounidenses, Steddy, estoy corruptado. es el mundo básicamente anglosajón y predominantemente Estados Unidos. No es gratuito que ellos controlen. Eso es lo que nos tiene controlado el mundo. No pierdan el tiempo que sí es político, los políticos no existen. Hoy el hombre más poderoso del mundo se llama Ben Shalom Bernanke, el gobernador de la Reserva Federal, porque ellos son los que en última instancia controlan esto. Y vean, son datos de la Reserva Federal. Lo que les decía de Citigroup, a fecha, ha perdido de valor desde el 2007 hasta la fecha, vean, vean cuánto ha perdido de su precio Citigroup. 95% de su valor. Y así está la mayoría. Los grandes bancos, ustedes como, Lodz Bank, Royal Bank of Scotland, a varios de ellos, Dexar, aquí porque no estaba Dexar, veanlo, estaba en 90 y pico, ya quedó, y así me pasaría. Es decir, la mayor parte del sistema bancario está en grave. Sí, pero el problema es que nos gobierna una bancocracia. Y yo veo, por eso les dicen too big to fail, ¿no? Están muy grandes para que quiebran. Bueno, y que nosotros estamos muy pequeños para que nos maten de hambre. Es lo que está pasando. Bueno, aquí tienen ustedes el PIB del mundo, ya entramos al nivel económico, que obviamente no corresponde ni se acopla a este mundo de las finanzas. Vean, en estos momentos, los BRIC son la principal potencia económica del mundo, desde el punto de vista geoeconómico. Tiene el 25% del PIB mundial. Luego le sigue la Unión Europea. Vamos a ver qué queda de la Unión Europea después de su crisis. Hay una gran incertidumbre. Casi el 21% y Estados Unidos en 19%. Ahora, como dato, si nosotros tomamos solo como países, China, en estos momentos, estaría detrás de Estados Unidos. Estados Unidos está en 19%, ahí lo tienen, y China anda en 16%. Las proyecciones con el crecimiento anual de China, anual del 8 al 10, se calcula que en el 2016, China será la primera potencia geoeconómica del planeta y desplazará a Estados Unidos. Nada más, ustedes imagínense, desde el punto de vista de la psicología de los pueblos, de los países, el momento que salga la noticia de que China ya superó a Estados Unidos. Pero vean ustedes cómo estamos en otro mundo. La economía, tal como la conocemos, a la antigüita, no tiene nada que ver con las finanzas. Bueno, y aquí tienen ustedes, y entramos al mundo de las reservas. Yo, por desgracia, hago una vez al año esta diapositiva, porque va muy rápido, vean, ahorita, cada vez que leo las cifras de China, pues me mareo más. Aquí, aquí estaban en 3 punto y pico de trillones de dólares, hoy ya nada en 3.3. Es decir, pasaron tres meses, ya tienen 300 mil millones de dólares más. Yo, para que no presuman muchos otros países, ¿no? Entonces, pero aquí lo interesante, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos otro mundo. para que vean que no necesariamente el tener mucho dinero de reservas les da poder. El verdadero poder y el control lo tienen hoy los bancos, su sistema, su súper conectividad, el control de los derivados, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una ecuación totalmente diferente. Los principales países tenedores de reservas son los países asiáticos, los del BRIC, y en último lugar empiezan a aparecer los del G7. Vean aquí, si ustedes adoptan este método del BRIC, pues nos vamos, Brasil tiene la sexta reserva, luego si nos vamos a Rusia, vean, Rusia tiene el tercer lugar, ¿ya lo vieron? Con 500 y pico mil, luego India tiene el séptimo lugar y China, pues tiene el primer lugar. Ahora, si nosotros sumáramos todo el circuito étnico chino, pues prácticamente, si estamos hablando de Hong Kong, Macao, Singapur, que tiene 70% de chinos, etcétera, estaríamos hablando que tienen casi la mitad de las reservas del mundo, pero no lo han sabido traducir en poder, lo que se llama poder financiero, porque todavía no entran, todavía son mercados inmaduros, todavía no entran a la alta tecnología de las finanzas, que nos guste o no, lo tiene en la anglósfera. Y aquí les pregunto, bueno, y los que no están en los BRIC, a ver, aquí vean México, por ejemplo, está en el 17, es patético nuestro lugar, cuando nosotros a nivel de PIB mundial andamos en el onceavo, vean por ejemplo, Alemania, está en el onceavo lugar, es el primero que aparece del G7, vean Estados Unidos, viene el lugar 16, es decir, ellos no necesitan tener reservas, porque son los que controlan todo este modelito, los derivados, y Estados Unidos es el que imprime los dólares, quién le va a decir que tenga reservas, por eso tiene países idiotas que tengan reservas, como uno que tiene al sur de su frontera, bueno, la siguiente, ahí tienen ustedes las reservas internacionales del circuito étnico chino, tienen casi el 40% del total global, y ahí lo tienen, China, tiene el, ¿cuánto nos se ve bien de aquí? casi el 36%, y luego los demás, Singapur, luego tienen a Taiwán, Macao y Hong Kong, luego, bueno, y ahí está el fenómeno, hoy hay una lucha, así de titanis, y es lo que va a resolver al final de cuentas el orden mundial, si es que no hay una guerra, vean ustedes el precio del oro, que obviamente lo ha estado vendiendo, vean a partir del 2001, valía 2.89, vean cómo ha subido, subido, ha llegado a, en septiembre, llegó incluso hasta 1.900, luego lo han bajado deliberadamente, ahorita andaba 1.700, aquí le dieron un bajonazo, vean en vertical, quiere decir, no querían que se les fuera, entonces, ¿por qué? porque hay mucha especulación, pero vean ustedes en 10 años, ¿cuál ha sido el alza? Aunque ha tenido bajoncitos, veanlos, la tendencia ha sido al alza, y ese es el rucha al final de cuentas, porque ya el euro ya quedó muy dañado, nuestra tesis es de que hay una guerra de divisas, los brasileños manejan mucho el Comantega, que es el secretario de Economía, maneja mucho la tesis de guerra de divisas, bueno, y aquí tienen ustedes, y ahí viene, este es un dato muy reciente que acaba de salir, ya con eso prácticamente voy a concluir, la identidad de la plutocracia bancaria, el 1% que controla al mundo, que es el 99%, el famoso slogan de los que ocupan Wall Street, acaban de hacer un estudio en el New Scientist, por estos autores, y revelan la red capitalista que gobierna el mundo, y se basan en los sistemas complejos y el resultado, la ciencia ha confirmado los peores temores de los contestatarios indignados en todo el mundo, y dan las relaciones entre 43 mil transnacionales, identificando un reducido grupo de empresas, principalmente bancos, con gran poder sobre la economía global, se confirma el axioma sobre el supremo poder que ejerce la bancocracia, los investigadores suizos extrajeron sus datos de Orbis 2007, y eso que estamos viendo en el 2011, de 43 mil y pico de transnacionales, resultado, núcleo de 1.318 empresas con propiedad accionaria entrelazada, cada una estaba ligada en promedio con otras 20, las 1.318 empresas representan 20% de los ingresos operativos globales, 60% adicional de los ingresos globales, son las dueñas invisibles del mundo gracias a la conectividad de redes financieras, y ahí lo tienen, ahí lo meten en una gráfica, cada punto representa, sobre todo en rojo, son las más importantes, cómo están condensadas, esto lo hacen a nivel científico con los sistemas complejos, no les quiero romper la cabeza, y ahí nos seguimos, y se lleva a una superentidad de 147 empresas que son las más conectadas, controlan el 40% de la riqueza total de la red, por ejemplo, hay bancos que tienen el 5% de X empresa, otro 10% de la Y, 20% de la Z, pero lo suman y ven la conectividad, menos de 1%, escuchen, de las empresas controlan 40% de la red entera, cuya mayoría son instituciones financieras, quiere decir, este jueguito se llama financierista, implicaciones en la estabilidad financiera global, y cito a los autores, las instituciones financieras establecen entre sí vinculantes contratos financieros, como los empréstitos con los derivados, con varias otras instituciones, lo cual les permite diversificar el riesgo, pero al mismo tiempo les expone al contagio, y ahí las tienen, las principales 50, Barclays es la más importante, en el sexto ahí tienen a JP Morgan, etcétera, ahí están las 50, y ahí viene lo interesante, 44 entidades financieras, 88% del total, y ahí lo tienen, la dupla anglosajona controla 64% del núcleo supercompacto, y domina el mundo financiero en su quintescencia central banquista monetarista, la bancocracia global, vean Estados Unidos cuánto tiene, 48%, Gran Bretaña, 16%, Francia, 10%, Japón, 8%, es decir, el G7 prácticamente, o por extensión el G10, 11%, las finanzas dominan la economía real, la clase política totalmente ausente, además está muy lubricada la clase política, lubricada, ya saben cómo, pecunariamente, vulnerabilidad financiera de los BRICS, eso es muy importante decirlo, y ya vean, cuando se hace un zoom de aquella imagen que les puse de superconectividad, llegan a 18 transnacionales financieras que son las que verdaderamente controlan al mundo, y ahí las tienen, ahí tienen a Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, UBS, Lehman Brothers, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, etc. Cuatro años después de la crisis, algunas entidades financieras, mayormente anglosajonas, han quebrado, como Lehman Brothers, o se han fusionado, como Bear Stearns, adquirida por J.P. Morgan Chase, o están al borde de la insolvencia, Bank of America y Citigroup, han colocado al mundo al borde del precipicio, debido a su maligna superconectividad totalmente desregulada, es decir, nadie las vigila, el diagnóstico de la patología que asuela al mundo está hecho, falta la terapéutica liberadora, y ya concluyo. Agonía, obviamente, este modelo es inviable, por eso nosotros tenemos que ya prepararnos a que esto se caiga, tenemos que prepararnos a ver cómo se van a tirar de los edificios de Wall Street con sus papelitos, cómo se van a arrojar de los últimos, pues no pueden vivir sin ellos, han vivido en ese mundo, nosotros como siempre hemos vivido en crisis, pues no tenemos problemas, ya estamos vacunados, las finanzas deglutieron a la economía, la clase política no existe, víganse cómo ha existido en la clase política, o mejor dicho, sucumbió a los financieristas, o si necesitamos una clase política tiene que ser diferente, que no esté contaminada por este financierismo, es decir, tenemos que revertir esa ecuación maligna que hoy tenemos, finanzas que se comen a la economía, la economía a los políticos, tenemos que revertirla, tenemos que hacer que los políticos recontrolen, recontrolen a la economía y la economía recontrole a las finanzas. La geopolítica se encuentra detrás de la implementación de los derivados promovida por la anglósfera, cuáles está en juego, captura de las joyas geoestratégicas ajenas, esa es la realidad, los derivados fueron inventados como un devorador para llevarse las joyas estratégicas de la periferia, y ese es un plan maestro de Wall Street conectado al grupo Clinton para adueñarse de los activos y propiedades ajenas por medio de la globalización financierista, y ahí les doy el dato, lo pueden leer, de Nicholas Christophe, salió en el New York Times, 15, 16, 17 y 18 de febrero de 1999, no es nada nuevo, nada más que ahora sí estamos viendo sus consecuencias, pueden tomar nota y lo pueden estudiar. Y ya finalizando, la desregulación es el grave problema, ¿por qué? Porque primero que nada tienen contabilidad invisible, que se le conoce como off balance sheet, no aparece en las hojas contables clásicas, luego lo manejan fuera de la regulación gubernamental en paraísos fiscales, que se les conoce como offshore. Luego tienen ustedes esta nueva modalidad del high frequency trade, que son transacciones mediante supercomputadoras a la velocidad de la luz. Más del 60% del equity market share, es decir, de todo el intercambio bursátil, del mercadeo global bursátil, se maneja hoy por supercomputadoras y por high frequency trade. Flash crash del 6 de mayo del 2010, el año pasado. A las calificadoras famosas, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, se les escapó la toxicidad de los subprimes que provocaron la crisis financiera económica del 15 de septiembre del 2008. Los derivados cesaron de pertenecer a sus creadores financieros, ahora ya entramos al ámbito del análisis político, están en el corazón de la crisis multidimensional, y por qué es multidimensional, porque ya no es solamente financiera, ya es financiera, económica, energética, alimentaria, ambiental, y sobre todo de la llamada civilización occidental. que vendrá de los derivados ante la probable re-regulación y el retorno de la enmienda Glass-Steagall por las que presionan los ciudadanos y el movimiento global OWS, Occupy Wall Street. Recuérdense que la Glass-Steagall separó a la banca de inversiones de la banca comercial, separó a la banca de inversiones del sistema crediticio, separó a la banca de inversiones del sistema de seguros. Hoy está todo en un todo y obviamente la banca de inversiones juega con el sistema crediticio, con el sistema de pagos, con los seguros y con la banca comercial. Es decir, ustedes hoy el dinero que tienen en el banco en ahorros ya está jugando la supercomputadora de Citio, bueno, ya no me voy a cargar mucho con Citigroup porque veo que muchos tienen sus cuentas ahí, de otros bancos, de Barclays, vamos a usar Barclays, ahí tienen y están ya manejando su dinero sin que ustedes lo sepan, ya están con algoritmos conectados a esas redes para hacer dinero o para perderlo porque también se equivocan en sus apuestas. Advenimiento de una clase, hago la pregunta, descontaminada a escala global local que controle la economía real y vuelva a someter a las finanzas y llego yo a esta conclusión que desgraciadamente si estamos en un hipermaterialismo en donde las tres peores calamidades que habían previsto los grandes genios literarios de Occidente se está dando. Shakespeare con el mercader de Venecia, el famoso Shylock, luego Dostoyevsky con su libro El Jugador, todos son, tienen la misma adicción, no crean que cambia mucho la adicción de un taur de cantina o de bar a la de un taur de que juega con los high frequency trades o que juega los derivados, es la misma psicología, eso no ha cambiado. Y luego tenemos a nivel de la obra de Fausto de Goethe que le vende su alma a Aristófeles por un placer efímero, ese es el momento que está viviendo, esa es la verdadera crisis del mundo occidental. Y luego, más que crisis estructural, es un cambio de paradigma el que se requiere, hay que sustituir al mercado por el humanismo, se trata de un sencillo golpe de timón conceptual para beneficio de una mayor armonía universal. Muchas gracias.